Bien, buenas noches. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Bienvenidos a todos los presentes. A los miembros de las academias, amigos del equipo directivo, amigos todos. Es un placer para mí dar la bienvenida a esta tercera tribuna del hispanismo. Este proyecto nació el año pasado. Empezamos con el hispanismo británico en torno a John Elliot. Continuamos con el hispanismo francés en torno a Jean Canavaggio. Muchos de los que están aquí estuvisteis en ambas sesiones. Y hoy hablamos del hispanismo italiano en torno a María Caterina Ruta. Como en las anteriores sesiones, pues la idea es Richard Bueno Hudson, nuestro director académico, modera una conversación en la que la homenajeada y Aldo Rufinato, un ilustre colega suyo italiano, están en compañía de un español que en este caso es José María Mico. Agradezco mucho a los asistentes y a los intervinientes en este acto. Yo creo que Italia es un país evidentemente tan ligado a España por una historia de tantos siglos que las idas y venidas son constantes. Es muchísimo lo que nos llegó de Italia en materia de poesía, en materia de música, en materia de arquitectura, en materia de pintura. Nuestra pintura sería otra sin Italia, evidentemente, en caso de los dos paisajes de la Villa Medici de Velázquez y otros muchos casos. Y nuestra literatura también sería otra sin el paso, entre otras cosas, de Cervantes por Italia. Y lo mismo en música o en arquitectura, ya digo. Y el hispanismo italiano ha sido un hispanismo realmente importante. Hay una tradición secular y es una tradición que en el siglo XX ha tenido muy ilustres figuras. Hablábamos María Caterina y yo hace un rato en una entrevista para nuestro programa televisivo y evocábamos figuras. No sé, pues, la Biblioteca Española de Oreste Macri, por ejemplo, que ahora se puede consultar digitalmente, su inventario es prodigiosa y a él debemos muchas aportaciones en torno a Antonio Machado. Y el primer libro sobre Juan Ramón, escrito por un extranjero, pues es el de Carlo Bo, que lo publicó aquí Juan Guerrero Ruiz. Y hablábamos también de Vittorio Bodini con sus trabajos sobre los surrealistas o sobre la REA. Y hablábamos del romancero de la resistencia española de Puccini. Hablábamos de Bellini, que, Giuseppe Bellini, que ha sido un gran latinoamericanista. Hablábamos de Margarita Morreale, de Galilei Morelli, que lo tuvimos aquí en diciembre con un francés, Seas Fosso Gó, hablando sobre Vicente Buidobro, sobre el cual tantas cosas sabe. Realmente, Italia ha sido un país fecundísimo para el hispanismo. Yo le preguntaba a nuestra invitada de hoy si había tenido algo que ver con el hecho de ser ella siciliana, el haber tenido una vocación de hispanista. Y me decía que no, que obviamente después había profundizado en el conocimiento del diálogo entre Sicilia y España y había escrito sobre muchos aspectos de la relación de Sicilia con el mundo español. Había escrito sobre Sicilia en la vida y en la obra de Cervantes. O ha escrito sobre Don Quixioti y Sanchu Panza, que es la parodia quijotesca del setecentista y palermitano Giovanni Meli, que suena realmente increíble en dialecto siciliano. Pero ya digo, ella me decía que no, que había tenido una muy buena profesora, que la había orientado. Pero estoy seguro que Richard sabrá buscar, digamos, indagar en los orígenes de esa vocación hispanista. En cualquier caso, nuestra homenajeada es alguien que ha compatibilizado el trabajo sobre Cervantes y su tiempo con trabajos absolutamente fundamentales, entre ellos esos trabajos que tienen que ver con la relación con Italia, pero también ediciones críticas, también la mirada sobre la música que ha inspirado Cervantes. En Coqueto, la música hace unos muy poco tiempo. Ha participado en la presentación de las óperas de Antonio Caldara basadas en el Quixote. Lo ha hecho en el Cervantes de Palermo. Nuestro compañero de equipo, Miguel Fotorno, fue el primer director de ese instituto. Pues ha presentado en el Cervantes de Palermo ese disco con esas óperas basadas en el Quixote. En esa misma perspectiva, ha escrito sobre Saverio Mercadante, que estrenó unas bodas de Camacho en ópera cómica en Cádiz en 1830, o ha escrito sobre el francés Massenet, también en ese sentido. Pero luego tiene otro campo de investigación, que es el del siglo XX, haciéndole un poco la competencia a su hermana, que es una gran especialista en futurismo, Ana María. Pues ha escrito María Caterina un prólogo al libro del futurismo de Gabriel Alomar, que se anticipó en cuatro años al futurismo de Marinetti. Ha escrito sobre Gerardo Diego, ha escrito sobre Ramón J. Sender, ha escrito sobre Alberti, al cual trató. No trató, en cambio, a Guillén, que es el otro grande del XXVII que vivió en Italia durante un tiempo. Ha escrito, por lo tanto, mucho sobre esa modernidad española del XXVII y sus aledaños, no haciendo distinto, además, porque ha escrito lo mismo sobre el heruejo que sobre Sender. Esa es una mirada, probablemente, que era más fácil hacerla desde fuera, hace unos años, que desde dentro. Hoy en día es muy posible hacer eso en España. Pero hubo un tiempo en el cual, por corrección política, digamos, a lo mejor solamente se hubiera escrito sobre Sender. En su caso, ha compatibilizado las dos miradas y ha, digamos, sido precisamente una persona que ha ido desde la literatura clásica española hasta esa literatura del siglo XX que tanto, tanto le debe a los clásicos, a la lectura de los clásicos. En el caso de Aldo Rufinato estamos también ante un gran hispanista, profesor emérito en Turín, Cervantista, estudioso de don Juan Manuel y de relación con Bocaccio, estudioso de Lazarillo, de Garcilaso, de Quevedo. Bienvenido también a esta, tu casa. Y, por último, darle también la bienvenida a José María Micó, profesor de Pompeu Fabra, discípulo del gran, del eminente comparatista que fue Claudio Guillén, poeta y estudioso en la tradición de Damaso o de Gerardo Diego. Como poeta empezó con La Espera en Hiperión en el año 92 y su más reciente libro es Caleidoscopio, premio de poesía de la generación del 27 de Málaga. Pero, además, leyendo sus libros uno ve precisamente la capacidad que tiene para, siendo poeta, acercarse a sus colegas de otros tiempos. En un libro como Clásicos Redivivos, publicado por el inolvidable Pai Corba Plana en su acantilado de feliz memoria y feliz continuación, pues ahí, además de con Clásicos Esperables, nos encontramos también con Juan Ramón Jiménez, pero con el ángulo de Georgina Hubner, esa ficción que se creyó Juan Ramón, que le construyeron en Lima. Y nos encontramos con Eugenio Montale y nos encontramos con Vicente Llorens y con un elogio, de repente, que comparto plenamente del programa a fondo, aquel programa de Joaquín Soler Serrano, que le comentaba hace un rato que dentro de poco haremos algo, dentro de un programa que vamos a tener de diálogo, digamos, con los programas de televisión que han marcado a la cultura española, pues haremos un programa recordando aquel. Y veré el programa de Llorens, espero, porque no conocía ese programa. Muchos otros, por supuesto, sí. Para entender a Góngora es otro de sus libros y, bueno, ha hecho ediciones de Góngora, de Mateo Alemán, de Cervantes, de Quevedo, ha traducido a Petrarca, a Ariosto, etc. Os dejo con nuestros cuatro ponentes. Estoy seguro que aprenderemos muchas cosas sobre nuestra homenajeada y sobre el hispanismo italiano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues creo que me toca a mí daros las gracias a todos y la bienvenida. Sobre todo las gracias porque en un día que amenaza lluvia y que me acaban de confirmar que la Juventus y Madrid se enfrentan dentro de poco y que nos ha robado. Chicos, no os desaniméis que la literatura y la lengua vencerán al final, pero hoy parece que el fútbol nos quita un poco de protagonismo. Pero, bueno, ellos se lo pierden porque a los excelentes artistas que tenemos aquí y a las eminentes mentes que tenemos aquí las tenemos solo para nosotros durante este espacio de tiempo. Con lo cual, muchísimas gracias a vosotros por venir y, bueno, ansioso estoy de ir explorando cada una de las facetas en las que habéis dedicado tanto tiempo y que nos habéis deleitado y nos deleitaréis durante tanto tiempo. Simplemente como recordatorio, me gustaría, para el mundo del hispanismo, ya que hemos hecho aquí un poco de búsqueda de datos, el viernes 16 de noviembre se celebrará aquí, lo digo para que vayan apuntando en sus agendas, el Congreso del Encuentro de Hispanismo de la Red Europea de Asociaciones de Hispanistas. Será en la Real Academia, habrá una mesa redonda y por la tarde, eso es por la mañana y por la tarde, estaremos aquí con todos los especialistas. También está el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Hispanistas, que será ante la BIP en el 19, pero ya están empezándose los preparativos. Y también me acaban de informar que el Congreso de la Asociación Cervantistas tendrá lugar, tenemos aquí al presidente honorario, del 3 al 7 de septiembre. Entonces, para que vayan marcando todos con sus agendas, simplemente me gustaría empezar recordando que esta, como decía nuestro director Juan Manuel Bonet, esta es la tercera de las tribunas. La primera estaba dedicada al hispanismo británico, la segunda al francés y ahora vamos al italiano. Muy interesante porque hasta que uno no se mete en harina en estos temas, no se da cuenta de las diferentes versiones. Hablamos del concepto de hispanismo y pensamos que es lo mismo en todas partes, pero evidentemente no. Hemos estado hablando antes, pequeña, poco a poco, y aunque son países que tienen una diferente relación con España, no solo geográfica, sino política, social, artística, literaria, arquitectónica, tienen todas un punto en esto que nos une, un punto en común que es el hispanismo. Si empezamos con los británicos nos damos cuenta que es una lengua del anglo-germánico. Por supuesto, también es una de las cuatro grandes familias de lenguas que había en Europa en sus orígenes, pero realmente, excepto lo que dicen algunos expertos, como Chambers, que dicen que es parte del, yo creo que barro un poco para casa, pero que hasta el 60% del léxico británico procede parcial o directamente del latín, con lo cual algunos hasta la consideran la lengua latina. Pero bueno, desde luego que el francés, que era la segunda, y el italiano son totalmente de la misma, salen de la misma sangre, de la misma palpitación y del mismo corazón, con lo cual en eso sí que tenemos mucho más en común, en ese sentido, del tronco común y con la historia. De hecho, en todos, habíamos hablado ya en la anterior tribuna, en todos los diferentes extranjerismos que adoptamos, que a fin de cuentas acaban formando parte de la literatura, dentro del italiano, si pensamos en el italiano, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene la música, nos viene la literatura, nos viene el arte. Bueno, todo esto empezó, quiero ir a una cita muy pequeña para que vean la importancia de la lengua italiana en este mismo momento. Allá por el año 1000, cuando en Europa había solamente 36 millones de habitantes, la gran mayoría en el Mediterráneo, que tenemos aquí, en el imperio mongol y en el imperio Sun, la dinastia Sun, había ya 100 millones de personas. Eso, a lo largo de la historia, se ha ido difuminando y por el momento parece que hay una hegemonía que va variando de un lado a otro. No solo en la lengua, sino en la literatura. Bueno, pues de esas cuatro lenguas que teníamos en Europa, en los principios de los años 800, 900, hay una cuestión que quiero destacar, que me llamó mucho la atención, que era del romance italiano Verones, que es conocido como la adivinanza veronesa. No sé si están familiarizados, pero reza algo como el siguiente. Delante de sí guiaba a los bueyes, araba un prado blanco, tenía un arado blanco y sembraba una semilla negra. Y era la escritura. Esta escritura se fue materializando poco a poco en diferentes cuestiones. En España, en el siglo XIV, con de Lucanor, la Divina Comedia en Italia, el Libro del Buen Amor, de Camerón, vamos avanzando hasta Cervantes. Gran punto de interés entre todos los aquí presentes. Y por ahí vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestros tres invitados. Simplemente me gustaría una pregunta general para los tres que hago siempre a todos los invitados. Y para recordarles, haciendo un poco de trampa, diré lo que han dicho los anteriores sobre la pregunta qué es un hispanista o qué es el hispanismo. John Elliott nos dijo, la pregunta era qué significa para ustedes ser hispanista. He rechazado el nombre de hispanista porque parece que pertenece a otra época. Trevor Dutson dice, para mí no es ningún problema que me llamen hispanista, me han llamado cosas peores. Canavaggio decía, prefiere restringir el concepto de hispanista al estudioso de la lengua y de literaturas hispánicas, aunque comprende que el campo se haya ampliado a la historia, la geografía y la arqueología. Esto es importante porque vamos a ver cómo un país u otro va definiendo más el concepto, tirando más hacia uno de los ámbitos de estudio. Y Pelistrandi nos decía, dice que fueron los historiadores españoles los que le iniciaron su interés por España y no los hispanistas franceses. Con lo cual, eso me plantea la primera pregunta, que ya se la he desvelado. ¿Qué significa para ustedes ser un hispanista? Quiere generosamente ser de la pelota la delantero centro a la lateral izquierdo. A la lateral izquierdo. La pregunta, claro. Es una pregunta que yo me planteé muchas veces, sobre todo siendo presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas. Lógicamente me pregunté, ¿pero qué quiere decir hispanistas? ¿Qué significa hispanismo? No, claramente no me lo pregunté, pero lógicamente pensé en la acepción de estos términos. Ahora, la cuestión curiosa es que, estudiando la historia del hispanismo, resulta que el hispanismo en España nunca existió. ¿Por qué digo esto? Bueno, nunca existió. Por lo menos hasta hace un siglo no existió. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra hispanismo, y aquí tenemos ilustres representantes de la Real Academia que pueden confirmarlo, no significaba cómo actualmente se tiende a pensar que sea referencia a estudiosos de cosas hispánicas, pero a profesionales comprometidos oficialmente en la enseñanza, en la difusión de la lengua española, etcétera, etcétera. No, el hispanismo en el siglo, en el diccionario de autoridades, perdón, no de la Real Academia, en el siglo XVIII decía, hispanismo, modo de hablar particular y privativo de la lengua española, como entendido por hombre que entiende. Un significado lingüístico, solo este significado tenía en el siglo XVIII. Y efectivamente, López de Vega, en una de sus novelas, a Marcia Leonardo, hablando de hispanistas, dice, define como hispanismo cruel, la expresión española hermosa como el sol. Otra vez, un significado lingüístico. Lo mismo Gustavo Adolfo Becker, etcétera, etcétera. En todo el comienzo del siglo XX, el hispanismo significaba, la palabra hispanismo significaba simplemente esto. Hasta cuando, digamos, jugando entre hispanistas, hispanófilos, etcétera, justamente los británicos, que ahora no quieren reconocer esta palabra, inventaron la palabra hispanismo e hispanista. Porque la primera asociación de los que se ocupaban de cosas hispánicas, en todos los sentidos, de la cultura española, etcétera, etcétera, fue creada exactamente en Oxford y se llamó Asociación de Hispanistas Británicos o de Irlanda o algo por el estilo. La primera. O sea que se remonta a ello, a la responsabilidad de que esta palabra entró en la cultura y ahora creo que también en la lengua española. La Real Academia acepta efectivamente el significado que tiene el hispanismo en general ahora mismo. Bueno, ¿qué quería decir? O sea que, no quiero ser demasiado prolijo y largo, pero eso que quería decir, que ser hispanista significa simplemente actuar teniendo como primer intento de investigador a la cultura española. En todo el abadico que comprende la cultura española, desde la música hasta la historia, cualquier cosa. Estos son los hispanistas. Pero históricamente no existen. O sea que no tenemos existencia. No, sois jovencitos y tenemos la primicia entonces aquí. Muy bien. De hecho, cuando se sale de los especialistas y se va a hablar con los amigos y te preguntan, ¿pero qué haces tú? Y yo a veces se me escapa de decirle, bueno, soy hispanista. ¿Qué? ¿Marciano? No, 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 nada, nada. No te preocupes. Soy profesor de la Seta. Se acabó. Vamos a ver qué opina Caterina Ruta por el centro de la sala. Concuerdo con toda la explicación filológica de la palabra, pero para mí es solamente una cuestión de intereses. Es decir, yo me intereso a la cultura hispánica. La palabra en Italia es, sí, quien no la conoce la puede encontrar rara, pero hay italianistas, hay francesistas, es decir, hay germanistas. Es decir, ha pasado a indicar una especialización, una carrera determinada. No creo que normalmente tenga significados metafísicos o de otro tipo. Es como hacer el abogado, como hacer el ingeniero, o sea, el hispanista. Así lo veo yo. Sí, lo que es interesante es que parece que no tiene ninguna dificultad con la comprensión o la expresión del término, pero todo el mundo tiene una opinión diferente. Es curioso eso. Porque en Italia antes se afirmó la palabra españolista. Es más fácil que se entienda que uno es españolista que no hispanista. Es un término más técnico, más culto hispanista para la gran mayoría de la gente. Muy bien. Y José María, ¿tú qué opinas? Porque tú tendrás una visión algo diferente, claro. Mi condición o mi posición es un poco distinta, porque no sé si se puede ser español e hispanista a la vez. Se puede ser español y españolista, pero eso nos lleva de nuevo al fútbol. Ya, claro. Y a otros territorios que quizá no sean para esta noche. Pero sí, en Italia a veces se usa el término… Hay departamentos de italianística en las universidades italianas. En cambio, aquí esa palabra se ha reservado tradicionalmente a aquellos extranjeros que se han ocupado de la cultura española y no de los españoles. Pero, digamos, desde el punto de vista del dominio académico, todos nos dedicamos al hispanismo de un modo u otro. Aldo, ¿quiere comentar algo? Quiero simplemente comentar que sí, que existen departamentos de italianística, pero el italianismo no existe. El francesismo no existe. ¿Por qué el hispanismo? Una denominación universitaria. Eso no existe. Bueno, pues vamos entonces sobre literatura e historia. Carolina, tengo la primera pregunta para ti. A primera vista, parece que en el hispanismo italiano hay un predominio de los estudios literarios sobre otros aspectos como la historiografía. ¿Eso es cierto? Lo que pasa en Italia es que en la lista de asignaturas que pertenecen a las carreras de hispanismo no está incluida la historia. La historia está incluida quizás en Francia, en Inglaterra, como hemos podido comprobar, pero no en nuestra carrera. Entonces, un buen hispanista hace también historia, porque claro, un estudio de literatura no puede prescindir. Depende también de los intereses de los profesores, pero un profesor que quiere desarrollar sus clases, sus libros, dando una contextualización del hecho literario, tiene que hacer historia. Y se han hecho muchos congresos dedicados exclusivamente a aspectos históricos y literarios al mismo tiempo. Podría mencionar varios, pero no es el momento para hacerlo. Esto se encuentra. Ahora con internet se encuentra todo. Hay ciertos, obviamente, los dos siglos que llamamos siglos de oro, Carlos V, Felipe II, estos tienen estudios muy especiales. Y el siglo XX. El siglo XX en Italia se ha estudiado mucho. Por lo que hemos comentado varias veces, quizás por estar fuera del límite, fuera de la península, se podía observar con más tranquilidad, con más objetividad los fenómenos históricos del siglo. Analizándolas también desde el punto de vista del tamiz del país en el que se encontraba uno. Bueno, son todos profesores universitarios, aquí lo que tenemos presentes, con lo cual a lo mejor la opinión puede cambiar entre uno y otro o estamos todos de acuerdo. Esa es la experiencia que hemos tenido todos, ¿no? Sí, sí, es la experiencia de todos, efectivamente. Pues tengo aquí una difícil para ti, Aldo. Querido Aldo, vamos a ver. Porque me dicen, de esta me llega desde Budapest. Tanto Caterina Ruta como tú, Aldo, habéis escrito mucho sobre cómo Italia influyó e inspiró a Miguel de Cervantes durante su estancia en ese país. Eso es una afirmación, no una pregunta. Entonces, ahora viene la pregunta. Italia ha sido el principal referente cultural en la Europa del Renacimiento. Los artistas españoles, pintores, escultores, tratados en España como artesanos, entre comillas, reivindicaban un estatus como el que gozaban sus coetáneos en Italia. ¿Ocurría lo mismo con los autores literarios? ¿Podríamos pensar que Miguel de Cervantes o el propio Quevedo habrían deseado ser italianos y adquirir como tal un mayor reconocimiento? ¿Contesto yo? Va dirigida a ti, sí. De ninguna manera, por supuesto. Cervantes en ningún momento, yo creo, hablando de nacionalidades, hubiera querido ser italiano. Además, Cervantes, un héroe español, por favor, Lepanto, etcétera, etcétera, como podía desear otro título más noble que el de español. Italiano no hubiera añadido nada. Distinto es el discurso por lo que se refiere al aspecto literario de la cuestión. Es decir, Cervantes, ¿qué deuda trabó con los autores italianos de su época o de épocas anteriores? Entonces, aquí entra en juego todo un discurso de comparatística en el que no quiero meterme ahora porque no estamos aquí para dar una conferencia, sino más bien para presentar algunos problemas. En el caso concreto, se puede decir, Cervantes, lógicamente, tuvo una relación muy estrecha con la literatura italiana, sobre todo con autores como Ariosto. Y aquí tenemos a un ilustre traductor del Orlando Furioso, me gustaría que nos hablar un ratito de su experiencia de traductor. ¿Faltamente premiado? Exactamente. Y cuando los comparatistas hablan de las relaciones entre Cervantes y Ariosto, entonces sí que se plantea el problema de si Cervantes hubiera preferido ser italiano o español. Y aquí me paro porque quiero seguir después. Entonces, vamos entonces con José María porque me lo has puesto muy fácil, que como traductor eminente, por supuesto, de autores clásicos, el italiano, el español y el catalán, por ejemplo, ¿cómo crees que estas grandes culturas o literaturas han influido unas en otras? Es decir, ¿ha sido la existencia de grandes figuras literarias en diferentes momentos históricos, como Dante, Ariosto o el mismo Miguel de Cervantes, la principal fuente de inspiración literaria o de imitatio entendida en el sentido clásico? Es decir, ¿podría saberse con certeza quién inspiraba a quién, quién imitaba a quién? Bien, hablar de inspiración y de imitación y de fuentes y de estos términos es siempre complejo. Es evidente que a partir del siglo XV hubo entre las dos culturas mucha relación, que esa relación fue en las dos direcciones, posiblemente, sin duda alguna, por ejemplo, la influencia de Dante y de Petrarca en Castilla, o en la corona de Aragón y después en Castilla y, digamos, en España en general, incluso al margen de las traducciones, porque esas relaciones se establecían entre escritores, escritores en la distancia y Ariosto, por ejemplo, mucho tiempo después de Dante, obviamente, pues fue una especie de maestro involuntario para Cervantes, al que no conoció personalmente, pero con el Orlando Furioso le legó uno de los grandes libros que Cervantes tuvo en cuenta para escribir el Quijote. Eso no quiere decir que el Orlando Furioso sea una fuente del Quijote directa, porque el Quijote es un libro tan extraño o tan nuevo que tiene muchos estímulos, pero uno de los principales estímulos que Cervantes recibió fue Ariosto. Eso no fue gracias a las traducciones, porque, de hecho, la traducción que Cervantes conocía la despreciaba bastante y se critica en el Quijote mismo un par de veces la traducción de Jerónimo de Urrea, pero Cervantes leía el italiano como muchos escritores y soldados con su perfil conocían la lengua, las sátiras de Ariosto, por ejemplo, que no se tradujeron en muchos siglos, las leyeron bien tanto Cervantes como Quevedo, como Góngora y otros autores, de manera que era la combinación de unas fuerzas históricas de dos grandes culturas que se relacionaban con el interés individual de algunos autores que, gracias a su genio, porque, digamos, cuando llegamos a ese punto hay que decirlo así y establecer comparaciones, si Ariosto es mejor que Cervantes o Cervantes es mejor que Ariosto, es un poco absurdo en realidad, porque la singularidad de sus obras hace que los mecanismos habituales sean aquí improcedentes para la comprensión de esos textos. Pero, en cualquier caso, esa influencia fue muy importante Italia para España en los primeros momentos y después España, en cierto modo, que cogió carrerilla y avanzó a Italia en algunos momentos, por ejemplo, en la poesía barroca, en la novela mismo, en los Cervantes o en el teatro, pero esas son formas que no se deben interpretar nunca desde el punto de vista nacional o nacionalista, porque tiene que ver con la historia de la cultura, pero no con la historia de las naciones, pero obviamente he dicho que además se ha aplicado a esos tiempos, pues es también discutible, sobre todo un país con tantas naciones, en realidad, como Italia, lo era en aquel momento. Con respecto a Cervantes e Italia, quiero recordar que Cervantes, creo que esto lo pasó muy bien en Italia, en los años italianos, porque lo que cuenta en el licenciado Vidriera, donde hace la lista de todo lo bueno que hay en Italia, a partir de los vinos, a la comida, a las carnes que se comen, al pescado, es decir, te das cuenta de que conoció bastantes sitios y parece que además de Roma, de las que hay varias alusiones, fue Nápoles, la ciudad que lo conquistó y de la que habla con mayor entusiasmo, fue Nápoles, pero habla también de Génova, habla de Milán, de Florencia, se puede pensar en algo convencional, es decir, que repita cosas que se decían anormalmente sobre estas ciudades italianas o estas costumbres, pero yo creo que aprovechó mucho, estos años antes de la batalla de Lepanto fueron importantes. Pero es interesante porque a ver si te saco aquí una pequeña anécdota, porque el hispanismo italiano ha sido tradicionalmente, por lo que puedo observar, antifranquista, pero también muy vinculado o muy relacionado con el exilio y hay grandes personajes además, bueno, Cervantes evidentemente, pero autores como Rafael Alberti, Zambrano o Ramón Galla, que eligieron Italia como país de acogida. Tú, por ejemplo, en muchas ocasiones te has interesado especialmente por la cultura española anterior y posterior al franquismo, ¿qué puedes...? Sí, 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 el enfoque italiano sobre la generación del 27, el exilio y luego los poetas de los años 40, etc., tuvo una libertad de mirada que en España no se podía tener en aquel momento y se descubrieron varios poetas, hubo traducciones muy importantes, sobre todo como hemos intentado hablar de una visión superparte, sí, probablemente la distancia, no solamente kilométrica, sino de atmósfera cultural, permitió trabajar con mayor serenidad o mayor tranquilidad. Claro, la presencia de personajes como Jorge Guillén o Rafael Alberti en Italia fue determinante, interesante. Yo no pude encontrar nunca a Jorge Guillén, pero a Rafael Alberti sí. Te iba a decir que tienes una anécdota en primera persona. Hemos tenido ocasiones, sí, lo encontré en su casa de Villa Garibaldi, le hablé por teléfono varias veces, era muy simpático, pero siempre una persona siempre muy agitada, no se conseguía hablar con tranquilidad porque tenía muchas amistades, muchos compromisos, pero era muy interesante, claro. La visión de Roma que ha dejado Rafael Alberti es única. Es decir, a él le ocurre lo que yo estaba diciendo, como los italianos veían a los españoles en aquel momento, él ve en cambio Roma y todos los problemas de la ciudad. Hice también como una romería al pueblo Antícoli Corrado, que era el pueblo donde pasaba todos los veranos Rafael Alberti, con un grupo de pintores muy conocidos en la época, porque parece que las mujeres de Antícoli Corrado eran tan hermosas que se prestaban mucho para ser pintadas. Es decir, que había también una razón así muy simpática, digamos, muy agradable para la estancia. Y existe un chalet donde vivió varios veranos Rafael Alberti. Muy bien. Aldo, girando un poco sobre este tema, me gustaría saber cómo está el estado de salud del hispanismo en Italia. Es decir, ¿sigue habiendo una nutrida cantera de jóvenes hispanistas o crees que está quizá flaqueando? ¿Cómo está la situación ahora? No, yo estoy seguro de que hay una discreta cantera de jóvenes hispanistas muy buenos, inteligentes, preparados, aficionados, aficionados a la filología. O sea que, hablando en general del interés cultural de los jóvenes italianos hacia el hispanismo, yo creo que la situación es buena. Distinto es el discurso si hablamos de cátedras o titularidades universitarias, porque allí, claro, se plantea el problema de las oposiciones. Y en este caso concreto, con las oposiciones, pasa lo que pasa en todos los países del mundo, que bien conocimos, y que pasaba también en el siglo XVI, XVII, etcétera, donde se decía que un concurso no lo ganaba nunca el primero, era el segundo el que ganaba el concurso. Ahora bien, dado que en este momento en Italia, con la ley universitaria, el segundo no puede ganar un concurso, por consiguiente, se queda el primero, que puede ser muy bueno, pero al mismo tiempo puede ser una representancia de intereses específicos locales de las distintas universidades. Pero creo que esto pasa en todo el mundo y no afecta de ninguna manera la sensación que se tiene de un hispanismo italiano joven muy prometedor. ¿Todos de acuerdo? Lo que veo es que sí, algunos siguen dedicándose a los grandes temas del siglo de oro o de los observantes, pero se van buscando otros intereses y, por ejemplo, hay un hispanista Casol, ¿no?, que escribe sobre los segundones, ¿no?, es decir, que ya se ha dicho tanto sobre López de Vega que se van buscando autores menos conocidos con una bibliografía también más aguantable, ¿no?, que no pide años y años de lecturas. Y esto hay que comprenderlo porque los jóvenes necesitan completar trabajo, conseguir títulos y, digamos, con respecto a Góngora, Cervantes, López o, por ejemplo, un autor poco tratado en Italia es Gracián, ¿no?, estaba pensando, decía, pero Gracián, Gracián, casi nadie se ocupa de Gracián. Hubo un momento en que todos hablaron de Gracián, con el Centenario, ¿no? Hay menos, en mi opinión, hay menos, a no ser que se cambie el enfoque. Es decir, se vea de otra forma la ópera como estética de la recepción, por ejemplo, que se está desarrollando mucho, relaciones de una obra con el teatro, con la música, con las artes plásticas. Es decir, se van buscando otras direcciones y en este caso sí que se pueden decir cosas nuevas, se puede innovar la crítica del tema, digamos, del argumento en cuestión. José María, yo no sé si tú puedes, desde tu posición, desde España, te afectaría también o también podrías opinar sobre la cantera de potenciales. Porque, claro, ahí teníamos departamentos de románicas, de italiano, ¿cómo ha variado esto y cómo redirecciona el futuro de los futuros estudiantes de Italia? Yo, más que un conocedor del hispanismo italiano, soy un admirador del hispanismo italiano y de los hispanistas italianos. Y yo creo que la tradición, la rama es tan buena que los frutos que está dando ahora son también buenos y vigorosos. En el sentido de que, llamémoslos o no hispanistas, la formación de los grandes hispanistas italianos es no solo de literatura española. Esto es algo que los especialistas, en el peor sentido de la palabra, quizá arrastramos, ¿no? Que somos medievalistas o de siglo de oro o de contemporánea. Los grandes hispanistas italianos tenían una formación, por un lado, filológica extraordinaria. Algunos de los mejores estudios sobre literatura española los escribían italianos que no eran hispanistas, por ejemplo, César de Segre. Y esa tradición de la filología románica, por un lado, extendida, digamos, a otros ámbitos históricos. Y luego, la base filológica, porque alguna de las mejores ediciones de los clásicos españoles las han hecho siempre los italianos, ¿no? Y la crítica textual, la ectótica, y solo en años más recientes, digamos, es algo que se ha incorporado tardíamente a los estudios y las ediciones españolas, ¿no? Pero eso, por un lado, esa formación filológica de un gran rigor, incluso entre gentes que se ocupaban de literatura española, sin ser técnicamente hispanistas, y luego la atención que han prestado siempre, y hay muchas figuras que lo demuestran, y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? A las corrientes de la crítica literaria. Por tanto, un rigor filológico en la formación y una atención a las novedades de la teoría y de la crítica literaria han hecho que sean grandes lectores que no se hayan convertido en especialistas de un periodo determinado. Y yo creo que eso, porque siguen estando en activo, y en fin, jubilados o no, pero evidentemente siguen trabajando, hace que las generaciones jóvenes tengan una gran calidad. Otra cosa es la situación de la universidad, que evidentemente no hay sitio para todos y las oposiciones son como son, pero también los italianistas italianos, donde hay gente muy buena de 40 años, se tiene que ir a Inglaterra, se tiene que ir a Estados Unidos. Pero no existe el hispanismo, ¿no? De manera que yo soy, vamos, creo que las nuevas generaciones de hispanismo son, además, yo creo que esperanzadoras y que la cantera es muy buena. Entonces, en este contexto de hispanistas italianos y de italianistas españoles, con sus visiones críticas diferentes sobre la literatura, ¿cómo valoras, como especialista, la literatura comparada? ¿Piensas que es una materia fundamental en los enfoques críticos actuales? Sí, digamos que la literatura comparada es otro concepto con el que yo no me siento ni cómodo ni incómodo. Es una etiqueta que se usa. Yo tuve la suerte de ser uno de los primeros alumnos españoles, el primer alumno español, pero que en una asignatura éramos dos personas, y en el año 83, cuando Claudio Guillén llegó a la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, no se sabía muy bien qué era eso de la literatura comparada, pero yo, como me interesaba por cosas italianas, veía que en Italia había comparatistas no llamados así, digamos, ¿no? Y hay esa tradición de literatura plurinacional, de estudio de literatura plurinacional que en Italia se ha hecho, más que como disciplina específica de literatura comparada que también tiene otras implicaciones de carácter académico o universitario y de áreas de conocimiento, etcétera. Pero esta idea de que, aunque las literaturas puedan ser literaturas nacionales, que lo son, y que las naciones tengan su historia literaria a partir de la obra literaria creada en una determinada lengua, evidentemente hay unas ramas mucho más vigorosas en el fondo, pero más imperceptibles, que son las que unen a Cervantes y Ariosto. Y eso, cuando se estudia desde el punto de vista nacional, se acaba perdiendo las perspectivas, ¿no? Y en cambio la literatura comparada, y los ejemplos de Claudio Guillén, pues, en fin, son dignos de recordar, ¿no? El ejemplo de Claudio Guillén. La literatura comparada establecía esos nexos, ¿no? Que ahora nos parecen normales, pero antes eran las disciplinas filológicas como compartimentos estancos, las historias de la literatura compartimentos estancos. Yo, por ejemplo, estudié filología hispánica y nadie me habló nunca de Aucías Marc, ni de Ariosto, ni de la Biblia, ¿no? Y yo me he dedicado después a Aucías Marc y a Ariosto por, digamos, casi por necesidad personal, ¿no? Y entonces eso se ha ido paliando, creo, y ahora se tiene una idea un poco más universal o más mundial, por volver al término de Goethe, de la literatura, ¿no? Y eso ha sido benéfico, desde luego, y hay ejemplos de la disciplina, pero en Italia eso se ha hecho de un modo u otro, ¿no? Esa filología románica expandida, podríamos decir, en la que gente que no había estudiado posiblemente la lengua española, pero había trabajado sobre Aucías Marc, sin haber leído cosas de catalán ni cosas de español, o se dedicaba a Cervantes sin ser propiamente un filólogo hispanista. Pues ya que estamos expandiendo… Ah, perdón, sí. No, simplemente que el problema de la literatura comparada es que depende de cómo se plantea el comparatismo. Es decir, hubo una época, estoy hablando del siglo pasado, desdichadamente, hablamos del siglo pasado, hablamos de los tiempos en que ya estábamos, y hubo una época en que se planteaba el problema del comparatismo como casi introduciendo un problema de nacionalidad o de superioridad e inferioridad. Y todo esto estaba sumamente atado con el concepto de fuente. Cuando se hablaba de fuente, en cuestión de literaturas comparadas, o sea, por ejemplo, las fuentes aviostescas de Cervantes, etc., se hablaba como si, de alguna manera, el que venía antes fuera el inspirador y el que transmitía al otro una información, etc. Y que, por lo tanto, el otro casi fuera un imitador del que antes había hecho esto. De hecho, en muchos estudios de la mitad del siglo pasado, pues, que hablan de literatura comparada, puede verse esta impronta nacionalista. Los españoles, que hablando del aristismo de Cervantes, decían, pero claro, Cervantes es mucho, mucho mejor, mucho mayor, etc., con respecto a Dios, ¿no? Y, por el otro lado, los italianos que decían exactamente al revés, ¿no? Afortunadamente, esto que perjudicaba mucho la literatura comparada desapareció cuando el concepto de fuente se transformó, gracias justamente a los filólogos que mencionaba antes José María, es decir, César de Segre, de manera especial, se introdujo el concepto de intertexto. Y, de repente, se abrió un mundo nuevo y la literatura comparada adquirió la dignidad que ahora efectivamente tiene el intertexto. En fin, hablando muy sencillamente, cada texto, o mejor dicho, cada autor juega en su creación con otros textos. Ahora bien, este juego ofrece como resultado un texto que no es la imitación de los demás textos con quien juega, sino más bien una interpretación nueva del texto. Nace un texto nuevo, nace una nueva creación que claramente tiene relación con la anterior o con las anteriores, pero es distinta, es otra cosa, es totalmente original. De esta forma desaparecen todas las cuestiones de mayor, menor, etc., nacionalismo y cosas por el estilo. Es muy útil la intertextualidad, entonces, ¿no? La intertextualidad fue un descubrimiento, descubrimiento, en fin, fue una interpretación crítica notable, en ese sentido que abrió realmente un nuevo mundo a la crítica literaria. Pues, hablando del nuevo mundo, me gustaría, Caterina, que, hablando de Giuseppe Bellini, y, por supuesto, de los modelos estéticos que él adoraba de Hispanoamérica, quería saber si existe, como tal, una escuela hispanoamericanista, difícil esta palabra, en los departamentos universitarios italianos. Bueno, a Giuseppe Bellini se debe haber empezado a tratar las literaturas hispanoamericanas, porque allí también hay un problema, de manera autónoma respecto a la literatura española, porque antes era así. El profesor de literatura española podía tratar también en sus cursos algún tema, algún autor hispanoamericano, le debemos esto. La difusión de la asignatura, haber fomentado las traducciones, haber fomentado la presencia de autores extranjeros en Italia, claro, tuvo sus discípulos, pero se formaron también otros núcleos en otras universidades, en otras ciudades. Bellini actuó fundamentalmente entre Venecia antes y Milán, cuando volvió a su ciudad natal. Pero, repito, nacieron otros centros, no quiero olvidar, por ejemplo, la acción de Dario Puccini, también en este caso, y luego Melis en Siena, y entre los más jóvenes, Ángelo Morino en Turín. Ahora existe también un buen centro en Salerno, por ejemplo, Rosa Grillo. Se han diferenciado, es decir, no se puede hablar de una escuela única, la escuela solo de Bellini. Cada uno, además, ha elegido su país y respecto a cada literatura del mundo espanamericano, hay también enfoques distintos. Las características, no sé, de la peruana o de la chilena o de la mexicana, a pesar de cuestiones de método, el método puede ser único para estudiar cualquier literatura, eso sí, pero, repito, hay características muy específicas de alguna de estas que han provocado, casi diría causado, por ejemplo, el enfoque sociológico, que prevalece muchas veces sobre la cuestión de método o de teoría de la literatura. ¿Pero hay algún área geográfica en la que los hispanistas italianos se sientan más identificados dentro de Hispanoamérica por alguna razón histórica? No, hay varios, hay varios. Cada uno ha elegido, por ejemplo, la profesora de Palermo, hago el ejemplo que conozco, que es siempre una discípula mía, trabaja con Perú, sobre todo, pero no desdeña ocuparse de las escritoras mexicanas. Hay un, normalmente hay un país de especialidad, digamos, y luego puede haber varias, como podemos decir, incursiones en otras literaturas. Bueno, y hablando de las afinidades y especificidades, Aldo, como gran especialista, como siglo de orista, te ha reconocido prestigio internacional. A ver si nos puedes desvelar cuál crees tú que es, cuál es, en tu opinión, la razón principal del interés por el siglo de oro español en la literatura picaresca por parte de los hispanistas italianos. Porque, claro, tiene también su matiz diferencial ahí. Y, en realidad, no son muchos los hispanistas italianos que se ocuparon de lo picaresca. Y, además, hay que hacer una distinción clara entre la picaresca, entendido como sistema de novelas que crean un género, y lo que se considera el comienzo de la picaresca, es decir, el lazarillo de Torbes. Ahora bien, por lo que se refiere al lazarillo de Torbes, hubo estudios muy importantes, también en el siglo anterior, y, sobre todo, curiosamente, los primeros estudios sobre lazarillo fueron estudios de filología textual. La primera edición, una de las primeras ediciones críticas del lazarillo de Torbes, se debe a un hispanista, que entonces no era así, era filólogo italiano, que se llamaba Caballera, por ejemplo. Después, el texto se tradujo, se estudió, hubo otras ediciones, y aquí hago caso omiso de lo que a mí se refiere, hubo polémicas, hubo de todo, etcétera, pero se siguió trabajando sobre el lazarillo. En realidad, por lo que se refiere a la picaresca, en general, no hay muchos estudios. Sobre Guzmán del Farache, por ejemplo, son pocos los estudiosos que se ocuparon de este tema. Creo recordar Norbert von Prelvitz, exactamente, que a pesar del nombre y apellido es italiano, y nadie más, en fin, son muy pocos. Y eso, sin hablar de lo que sigue. Bueno, alguno, sí, habló del Buscón de Quevedo, pero claro, ya no es literatura picaresca, la Rosana Andaluza, la Celestina, estos son otros temas que no son temas picarescos. Pero así como los estudios críticos, de la misma manera la picaresca española entendida como novela que tiene su desarrollo a partir del Guzmán del Farache, no del lazarillo, no tuvo ningún éxito, no tuvo muy poco éxito en la literatura italiana del tiempo. Tanto es así que en Italia no tenemos algo así que pueda denominarse novela picaresca. No hay un romanzo picaresco en Italia porque nada, no se practicó y la verdad es que no sé por qué no ocurrió esto mientras fenómenos parecidos ocurrían en Francia, en Inglaterra, en otras partes de Europa, pero en Italia no hay un romanzo picaresco específico derivado desde el español. No sé si en alguna parte... No, 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 los jóvenes se atreven, no sé por qué. Quizá no se sientan identificados a lo mejor con los personajes que reflejaban en aquellas... Este es otro asunto, este es otro asunto, porque pícaros en el sentido genérico, genérico, lo somos todos, cuidado, la identificación. Sí, no iba a incidir ahí sino en otra cosa, que un poco relaciona un tema que también tiene que ver aquí con la traducción, de hecho, una de las últimas... Hay una, recientemente, una edición de Lazarillo de Tormes de Antonio Gargano, de Gargano, con un prólogo y Antonio Gargano que nunca había hecho de traductor, en este caso ha decidido traducir en Lazarillo de Tormes que es un texto al que se ha dedicado mucho tiempo y la culminación natural de esa dedicación ha sido traducirlo, además de prologarlo y anotarlo. Curioso que menciones lo de la traducción porque quería primero quitarme el sombrero porque te conozco de varios frentes y varios ámbitos de interés totalmente dispares, pero que evidentemente si tú practicas y sobresales en todos y cada uno de ellos la traducción, la música, la literatura, me gustaría preguntarte, es muy personal quizá, pero me gustaría preguntarte cómo unes todos los ámbitos a los que te dedicas porque realmente tiene que haber un hilo conductor en el que puedas sacar de uno y explotar el otro. Bueno, digamos que sí, es un poco personal pero tampoco lo consigo no planteándomelo mucho, no pensándolo mucho, digamos, ha sido el resultado natural de una serie de intereses a lo largo de mi vida y de algún regalo del destino también que han confluido de esta manera. Entonces, como los músicos usan el término de fusión a veces, que está muy de moda, música de fusión, a mí nunca me ha gustado porque cuando uno funde algo los elementos que funde acaban perdiendo su condición y su calidad. Yo prefiero hablar de intersección y entonces yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar filología no había previsto traducir nada, pero como también escribía la traducción era un punto de encuentro perfecto entre la filología, entre el rigor filológico y la creación poética con la ventaja de que recreas algo ajeno y por tanto eso te cura de todo tipo de vanidad. Si sale bien el mérito es ajeno, si sale mal la culpa es tuya. Y luego se han ido añadiendo ahí cosas que siempre me han gustado como la música y que he tenido o olvidado durante 30 años, por lo menos el instrumento de la guitarra lo he tenido olvidado 30 años y volver ha sido algo natural, en parte un regalo del destino y de nuevo han confluido ahí cosas que me interesan como son la creación poética y la creación en general y buscar un lenguaje, un modo de vestir un texto que está pensado para la lectura privada, convertirlo en una canción sin que pierda su dignidad literaria y dándole un traje musical que no sea indigno también. Pero digamos que ha sido más por casualidad o por correspondencia de aficiones y de gustos en las que al final, porque uno se pasa la vida buscándose. Y si a mí me hubieran dicho hace 30 años que estaría tocando la guitarra en Libertad 8 aquí al lado, por cierto, que lo hicimos la semana pasada, si me hubieran dicho hace 30 años que tocaría la guitarra acompañando a una cantante en Libertad 8, pues no me lo hubiera creído, pero ha sido así. Un minuto de publicidad. Tienen que escuchar su último disco porque es maravilloso. Marta y Mikó, creo que está aquí. O sea que... Ya me quito el sombrero ya directamente, pero bueno, lo de la intertextualidad con la poesía, ¿eso existe también o es más difícil? Sí, yo creo que sí. Ligado con el canto. No, no, claro. Sí, yo creo, en fin, los trovadores, no hace falta decirlo, es decir, creo que pensaban en la música de manera natural, luego se disociaron la poesía y la música. Yo creo que desgraciadamente esa ha sido una de las desgracias quizá de la poesía, haberse disociado de la música y yo creo que, bueno, es un buen experimento intentar volver a unirlas. En este caso, yo tampoco tengo grandes estudios musicales, una formación más o menos básica y autodidacta, pero me animé porque las melodías salían con bastante facilidad porque los textos eran míos y entonces esta idea de poner un traje musical a un texto propio pues ha ido saliendo de modo natural y ahí estamos preparando el tercer disco ya. Muy bien, pues lo recomiendo encarecidamente. Yo tenía una pregunta no para el traductor sino para vosotros dos. A ver, ¿qué opináis que también sois traductores de emociones, de cultura y de literatura? Pero vamos a ver, los españoles también han traducido italiano, ¿verdad? Entonces, ¿es un fenómeno diferente al opuesto? ¿Dónde estriban las diferencias? Los españoles, los italianos que se han traducido al español, bueno, a pesar de los clásicos, hay muchos autores del siglo XX y yo creo que sobre todo Pirandello, no se puede prescindir de Pirandello y de su teatro. En este momento yo lo que veo, digamos, en la librería, veo Camilleri, veo Baricco, veo también en Mocha, Henry De Luca, que es un autor que le gusta tanto a Jorge, se lee mucho, yo creo que se lee más en España que en Italia, ¿verdad? tiene más éxito aquí, pero hay el fenómeno contrario, es decir, que los novelistas en especial modo españoles se traducen mucho al italiano y me ha llamado muchísimo la atención ver en la librería, por ejemplo, este libro de Aramburo, esta patria que ha tenido tanto éxito en español, inmediatamente traducido al italiano, es decir, ahora no necesitamos comprarlo en español, lo podemos leer tranquilamente y no es, hay muchísimos, hemos hablado de Javier Marías que se traduce tanto, se traduce Muñoz Molina, se traduce, se ha traducido Lucía Echebarria, por ejemplo, bastante joven aún, muchos, es decir, la novela española se traduce, además de lo clásico, cuando se tradujo inmediatamente Pascual Duarte o la, nada, Ana María Matute, Martín Gaite, estos autores se tradujeron inmediatamente, pero los más jóvenes, por ejemplo, Clara Sánchez, que yo confieso no haber leído, pero en Italia se lee muchísimo, se lee muchísimo, está dentro de los primeros diez libros vendidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, el fenómeno es muy interesante y hay una afición, nuestra casa, nuestra editorial, Celerio, por ejemplo, vende muchísimo a Jiménez Martellet, la novela policiaca de Jiménez Martellet, se vende, tiene un éxito extraordinario, hay mucho interés hacia la literatura española contemporánea, mucho. ¿Y mejora con el tiempo o es una cuestión, no sé si internet influye en algo? No, es una cuestión pura académica. se sigue. Ya no es académica, cuidado, es una cuestión meramente editorial y económica, o sea, lo que más se vende. La promoción no viene de la propia institución académica. O sea, que las editoriales van buscando los autores españoles que más se pueden vender y luego se hacen enseguida traducciones. Otro autor. O sea, se huele lo que ocurre aquí y enseguida se hace una traducción. Sí. El otro autor que se tradujo enteramente es Vázquez Montalbán, por ejemplo. Vázquez Montalbán lo tenemos todo en italiano. Sí. Porque el libro de... Pero repito, una cosa como esta de patria me ha efectivamente me ha llamado mucho la atención porque es una novela además gorda, no son 150 páginas, no, son creo más o menos 400 y inmediatamente se vende, se lee. Es un fenómeno interesante. Bueno, yo quería añadir algo más sobre los italianos. italianistas españoles que han hecho hasta ahora un trabajo realmente extraordinario en mi opinión, por lo que se refiere sobre todo a los clásicos italianos. En Madrid, por ejemplo, la Complutense, hay la escuela de María Hernández que trabajó que trabajó y trabaja Boccaccio de una manera ejemplar, pero de tal forma que incluso los filólogos italianos tienen que apoyarse en los estudios que se hacen aquí para reconstruir determinadas cosas relacionadas con Boccaccio. Pero hay otros italianistas españoles maravillosos. Los hubo en Barcelona con la María de las Nieves Muñiz, la Inca, incluso, permítasme hacer una pequeña observación relativa a un italianista muy poco conocido, pero que está trabajando muy bien sobre la poesía italiana del siglo, la primera poesía italiana del siglo XX y acaba de publicar prácticamente toda la obra de Gozano, traduciéndola al español y comentándola. ¿Qué público puede tener esto? Pero este chico que trabaja en esto está haciendo un trabajo extraordinario, maravilloso, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo decir? Que nuestro oficio es maravilloso y tanto como los hispanistas italianos están enamorados de lo que son los textos que trabajan y que son españoles, así mismo los italianistas españoles trabajan bien y estupendamente sobre textos italianos. Y bueno, hablando de tu tema también, el siglo de oro, a mí me llama la atención si, bueno, me pregunto realmente si sigue apasionando de la misma manera ahora que lo hacía antes o si ha habido un cambio digamos en los gustos, ¿no? Porque ya hemos metido el tema comercial por medio y ya no sé exactamente si eso ha podido afectar algo. vamos a ver ahora por lo que se refiere a los clásicos siempre se publica lo mismo o sea no salimos de los conocidos autores etcétera. Claro, con los centenarios de Cervantes hubo cierta renovación de publicaciones etcétera, etcétera. El Quijote curiosamente pero no se está traduciendo mucho en época moderna. La última traducción italiana de El Quijote creo que se remonta a los años 90 y la hizo un palermitano o no sé qué Vincenzo Vincenzo la Gioia no sé si Siciliano sí, sí, sí que también tradujo curiosamente los anóquitos tradujo también el libro de buen amor Sí el libro de buen amor Sí Contar de una experimentación que se ha hecho en Italia muy muy peculiar se ha traducido la primera parte se tradujo en Roma por parte de profesores y estudiantes cada uno traducía dos, tres, cuatro capítulos la segunda parte que salió en el otro centenario la hicimos todos los hispanistas es una un experimento claro porque cada uno ha elegido la lengua el lenguaje que quería utilizar la las fórmulas etcétera solamente teníamos claro una norma generales los nombres se tradujeron todos de la misma manera etcétera una claro ha resultado una obra especial una obra muy peculiar donde se pueden encontrar toscanismos se puede encontrar sédula y luego se encuentra sédia o cosas de este tipo pero ha sido ¿hay unas pautas generales para que de coordinación digamos? sí unas pautas pero sobre todo después de las primeras traducciones que iban llegando el grupo de Roma de la Sapienza reflexionó un tanto y mandó algunas cosas pero no respecto al estilo el estilo de cada traductor se dejó como estaba libre y claro es una cosa rara leer no dos capítulos de una forma a otro de otra ¿se percibe la diferencia bien? se nota se nota se nota yo traduje tres creo no recuerdo bien quien tradujo solo uno quien tradujo más pero todos todos nos metieron a todos estamos ahí todos bueno yo tengo una pregunta de estas que sería como bomba porque puede ser una respuesta de tres segundos o de tres días pero pero a ver si podemos estaba para las tres para los tres ¿cuál es la aportación del hispanismo italiano a los estudios de literatura española? ¿cuál ha sido? la aportación del hispanismo italiano a los estudios de literatura española es un poco de examen ¿no? uno uno lo ha dicho ya se ha dicho es decir los estudios filológicos la edición de textos es una es una aportación de parte de los italianos a la literatura española porque creo que la escuela filológica italiana ha sido muy buena y sigue siendo muy rigurosa y muy seria hay también especialistas con respecto por ejemplo al teatro ¿no? los trabajos de María Gracia profeti son importantísimos no se pueden descuidar así como también se ha trabajado mucho sobre Góngora en Italia se han intentado lecturas nuevas más modernas Cervantes ya lo hemos dicho es inútil volver a hablar de Cervantes se ha trabajado mucho sobre Cervantes pero también creo que la lectura del siglo XX es importante yo por mi cuenta la veo ha habido un ha habido diálogo eso diálogo entre los españoles y los italianos respecto a estos temas claro no los puedo nombrar a todos pero también el siglo creo que el siglo XVIII ha tenido en Italia algunos especialistas Mario Di Pinto en especial modo pero no solamente Mario Di Pinto el siglo XVIII ha sido un siglo que se ha renovado cuya lectura se ha renovado seguramente me parece ya he dicho bastante pero una contrapregunta cuando nos pides cuál es la aportación de los hispanistas italianos a la literatura española pues no lo sé sinceramente si hemos aportado mucho pero la verdad es que intentamos trabajar por lo menos personalmente y Gaterina también intentamos trabajar de la mejor manera posible y además en estrecha conexión con nuestros colegas españoles yo digamos que lo que más deseo yo es que mis colegas españoles no me consideren italiano en mis estudios científicos es que me traten de par a par entonces creo que sí que lo he conseguido esta es la aportación de mi hispanismo del hispanismo italiano personal a la literatura española y José María no sé si quieres añadir algo gracias bueno yo estoy de acuerdo con lo que han dicho pero ese apunte personal me parece muy importante porque yo que me he dedicado como he dicho sin haberlo previsto a Ariosto y ahora Dante y a otros temas italianos tampoco me considero un italianista pero para mí sería un gran placer que los italianos me acogieran entre ellos también porque en el fondo uno hace estas cosas por gusto y ese gusto yo creo que en los grandes hispanistas ha salido ahí a partir de esa formación que yo creo resumiendo como ha dicho la profesora Caterina Ruta sería esta esta cuestión filológica y de ediciones críticas que es una base estupenda pero en el fondo uno hace las cosas que le gustan y esa pasión yo creo que en los grandes hispanistas italianos se ha visto y todos los siglos se han beneficiado porque en realidad es muy difícil encontrar un tema desde las jarchas hasta el teatro contemporáneo que no haya sido tratado por un hispanista italiano con dedicación y con novedad con respecto a esos mismos temas tratados por españoles perfectamente se traduce el teatro contemporáneo también se traduce sin olvidar a Gonzalo de Berceo por favor bueno pues yo creo que aquí ha quedado perfectamente patente y claro toda la la opinión la excelente el excelente trabajo que realizáis y creo que ha sido una delicia escucharos yo por lo menos estoy muy contento y me gustaría también que que lo compartiera todo el público con un estupendo aplauso que es lo que os merecéis gracias y gracias Gracias por ver el video.